Ya, va, está ahí, ¿no? Píllate, Santi, píllate la rama. Por el día no se encuentra en sus jaulas Hiremos el reto y aprendemos del león. Por las noches machacamos nuestros cuerpos En tu silencio y por canteras en tono. En vamos por Dios, nos metemos por vos. Machacamos nuestros cuerpos. Mírame, soy feliz, tu cuerpo me deja así. Dispara seducir, ponerme guapo para ti. No sé dónde queda el rumor Que no se va a crecer bajo la cama en tu valor. Mírame, soy feliz, Mírame, tu sueño me la deja así. Por el día no se encuentra en sus jaulas Nada, no te pasa nada.